Señor ministro del Tribunal Constitucional, don Raúl Berthenssen, señor subdirector de la Biblioteca del Congreso, don Edmundo Serrani, señor presidente de la Sociedad de Derecho Parlamentario, don Rodrigo Vinea, señor director de la revista Derecho Parlamentario 50 más 1, don Rodrigo Obrador, estimados funcionarios y asesores parlamentarios. La Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados y la Sociedad Chilena de Derecho Parlamentario han aunado una vez más sus esfuerzos en el objetivo de convocar a esta cuarta versión de las Jornadas de Derecho Parlamentario que hoy comienzan. En coherencia con su definición misional de generar tiempos y espacios de discusión sobre temas de interés nacional, en esta ocasión hemos estimado pertinentes invitar a un selecto y destacado conjunto de panelistas del ámbito político y académico para debatir sobre la problemática del univicameralismo como alternativas institucionales de organización de la función parlamentaria. Nuestra historia constitucional ha conocido, aunque con participaciones notoriamente desiguales, ambas experiencias de estructuración. En efecto, la reconstrucción de la evolución de nuestro devenir parlamentario da cuenta que la actividad legislativa surge junto con el comienzo mismo de la emancipación el 4 de julio de 1811, ocasión en que se materializó una instalación incipiente del Congreso Unicameral. Entre 1811 y 1830 se sucedieron en nuestro país diversos intentos por reglamentar la convivencia nacional, todos ellos de corta duración y escaso éxito, etapa considerada como un necesario periodo de aprendizaje, de ensayos constitucionales o de organización de la República. Los reglamentos constitucionales provisorios de 1812 y 1814 y la Constitución de 1818 mantuvieron la fórmula congresista de unicameralidad, con diferentes variaciones en cuanto a su composición y atribuciones. Sin embargo, la Constitución de 1822 se inclinó por un sistema bicameral, el cual se consolidó con la Constitución de 1833, carta fundamental que concedió casi 100 años de estabilidad constitucional, institucional, que se sumó al contexto que permite explicar el desarrollo experimentado en el país durante ese largo periodo. En el mismo sentido, comenzado el siglo XX, la Carta Fundamental de 1925, vigente hasta 1973 y luego también la Constitución de 1980, que nos rige hasta nuestros días, reafirmaron la elección de un sistema bicameral y otorgaron al Congreso un rol diferenciador en el desarrollo social y político del país. En consecuencia, la mayor parte de la historia republicana de Chile ha sido acompañada por un parlamento bicameral, con un papel de protagonismo diverso, pero siempre presente. Para algunos, pareciera entonces que en Chile es el bicameralismo la mejor herramienta para cumplir las funciones que el modelo republicano asigna al Congreso Nacional. Sin embargo, y a pesar de que esa certeza se impone en buena parte de nuestro país, en el derecho comparado generado en las últimas décadas, existe un número cada vez mayor de estados que han adoptado una alternativa de sistema unicameral, tanto en América Latina, en naciones como Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Panamá, Honduras, El Salvador, Puerto Rico y la mayoría de los países centroamericanos, como en el viejo mundo, en estados como Dinamarca, Suecia, Grecia, Portugal, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Bielorrusia. Asimismo, otras tantas naciones mantienen sistemas bicamerales en los que se ha restado a una de las cámaras total o parcialmente de sus funciones legislativas, o bien una de sus ramas prevalece claramente sobre la otra, como acontece en el Reino Unido, la República Checa, Eslovenia y recientemente en Italia. Debe también destacarse que en Chile, durante la última década, se han presentado al menos dos proyectos de ley que han pretendido sustituir el sistema bicameral por otro unicameral, y ya se ha anunciado un tercero en la misma dirección. Respecto de los beneficios y desventaja de cada uno de estos sistemas, no existe acuerdo entre los tratadistas, y tampoco se visualiza una nítida corriente de opinión pública en favor de una u otra orientación. Evidencias ricamente desarrolladas sobre estas posturas, sustentadas en opiniones autorizadas, son las que buscamos escuchar en las sesiones programadas para este seminario, y que enriquecerán la discusión actual sobre esta materia. Sin más introducción, solo me resta darles a cada uno de ustedes la más cordial bienvenida e invitarles a convertir este encuentro en una nueva oportunidad de crecimiento profesional y de aporte al debate de interés nacional. Muchas gracias.